Buena para muchas vistas A ver... ¿Está escuchando? Si, dale Bien Acá conmigo Diego Por la cara Yo vengo a buscar la cara Yo soy acá el que cayó acá en la... Acá en el hielo yo estoy cayendo Visita una cara, tío A ver... Si no había avión entonces como... Yo iba a irme por su lado Wow, tío Uhhh... Que raro que nadie viene por acá Esta es una cara Aunque usted no lo diga Esta es una cara Disparar Ingresar acá R Uy, me voy a la puta Uhhh... Está re bueno esta Acá el tema es encontrar las caras que hay por acá Que no sé dónde está Bueno entonces sé que está por acá Si alguien me vea una cara, me avisa Siempre lo tomate ¿Por qué quieren ver qué es lo que hay ahí? Chicos... No veo Si ven una cara Si ven una cara avisen Yo no sé de dónde está la cara todavía No veo la cara ¿Dónde hay una cara acá? No... Si no ves la de arriba es acá abajo Si no ves la de arriba es acá abajo Acá está la piedra esta Ojo acá Acá acá, mirá abajo está Abajo está no de arriba Acá, 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 acá Ahí me complicó Probablemente yo que van a... Abajo Voy a realizar mi forma Bueno la cara está acá Mirá, mirá, mirá Miren acá Gente ¿Dónde fueron? La cara está pegado... Está pegado a la montaña la cara ¿En la parte de abajo? No, en la montaña pegado En... Tienes que venir volando por arriba Y caerte en la nariz Ponele o en el bigote Ah, mirá, hay un pocito allá Un pozo de hue... ¿Cómo se dice? ¿Un iceberg se llama? No... Un iceberg No... Ah, ya está la cara Bien Con ustedes la famosa cara de pie De lo que se llame Aplauso de golf ya va Terminado Uy, ya, bueno, ya Se flashó la mierda Voy a romper estos dientes Bien Ahí yo ya he terminado